El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el pasado 3 de marzo el decreto de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. Según ha explicado el alcalde, los técnicos han estudiado el decreto que va a permitir la realización de distintos programas de empleo en el municipio. Desde el ayuntamiento se va a realizar una campaña de difusión para que todos los desempleados puedan optar a beneficiarse. En este sentido, Juan Carlos Ruiz Bois enumeró los pormenores de la reedición del plan Emplea Joven, al que se destina a parados de larga duración mayores de 25 años. El de mayores de 45 años, que no concierne directamente al ayuntamiento, sino a las empresas públicas o privadas y otro orientado a todos los desempleados que cuenten con el bono de empleo joven de la Junta, que tiene una ayuda de 4.750 euros. El primero de los planes que se van a poner en marcha es el plan de empleo joven, en este caso solo para menores de 25 años, es decir, hasta un máximo de 24, entre 18 años y 24 años. Todos los jóvenes desempleados, en este caso, tienen que inscribirse y acudir al programa de Andalucía Orienta, que se encuentra en el edificio Diego Salinas. Con este tipo de programa se podrán contratar hasta un máximo de 80 jóvenes de nuestro municipio, de edades comprendidas entre 18 y 24 años. Un segundo programa, en este caso destinado a parados de larga duración mayores de 25 años. El que anteriormente se dedicaba a mayores de 30, también se modifica y es para parados de larga duración mayores de 25 años que podemos tener fondos para la contratación durante un periodo de seis meses de 60 personas. En este caso no hay que inscribirse, pero sí hay que estar, pues, teniendo actualizada la demanda de empleo y teniendo toda la información y las opciones y los perfiles profesionales necesarios para las demandas de trabajo que pueda tener el Ayuntamiento de San Roque. Un tercer programa, que es el plan para mayores de 45 años. En este caso vamos a lanzar una campaña de difusión con las empresas, porque este plan no va dedicado a los ayuntamientos, sino a las empresas privadas y públicas que puedan dedicarse a la contratación de personal por un periodo al menos de un año y que pueden contar con una ayuda de 6.000 euros, de 6.000 euros que se pueden dedicar a las retribuciones o al coste de la seguridad social de estas empresas. La misma ayuda también la hay para los jóvenes, en este caso con un importe de 4.750 euros, que también van destinados a todos aquellos que se inscriban en el bono joven y luego hay que realizar esa campaña de difusión con las empresas de nuestro municipio para que puedan contratar también a estos jóvenes y puedan beneficiarse de esa ayuda de 4.750 euros por tener contratado durante al menos un periodo de 12 meses a jóvenes que cumplan y que se hayan inscrito previamente en este programa. La primera autoridad municipal recordó dos programas más. Un quinto destinado a aquellos jóvenes con formación que durante el periodo de crisis han tenido que abandonar el país y un sexto programa, esta vez destinado a colectivos sociales. Un quinto programa, que es el programa del retorno, el programa de aquellos jóvenes con formación que durante todo este periodo de crisis tuvieron que abandonar nuestro país, que abandonaron nuestra comunidad autónoma y que para su regreso se prevén ayudas importantes, ayudas elevadas, ayudas de 40.000 euros para todas aquellas empresas que se comprometan en rescatar y en hacer retornar a personas formadas y preparadas que salieron de nuestra comunidad autónoma, que se comprometan a su contratación durante un periodo de dos años y que van a contar con una ayuda de 40.000 euros, del orden de 20.000 euros cada uno de los años. Un sexto programa que va ha dedicado a programas, a colectivos sociales, colectivos sociales que puedan realizar programas de garantía social, programas de empleo, en el que se facilita una subvención para que puedan desarrollar el objeto social de sus estatutos con personal propio contratado, aunque con la subvención por parte de la Junta de Andalucía. En este caso, para los colectivos sociales que puedan realizar esas tareas, hay una subvención hasta un máximo de 200.000 euros para poder desarrollar esa tarea durante al menos un año, el desarrollo de sus distintos objetos sociales que tenga cada colectivo. Vamos a tratar de que la primera semana de abril tener encuentro, en primer lugar, con las pymes del municipio, con las pequeñas y medianas empresas, para que conozcan en profundidad este decreto y puedan pensar si requieren, si necesitan reforzar su plantilla y puedan acogerse a cualquiera de estas ayudas. Vamos a tener ese encuentro también con las grandes empresas, con los miembros de la Asociación de Grandes Industrias, por ejemplo, de nuestro municipio, que puedan también realizar contrataciones de jóvenes, de parados de larga duración o de cualquier faceta del retorno, para tratar de difundir este decreto y que también puedan favorecerse. Y vamos a tener también un encuentro con los colectivos sociales que tengan o no experiencia en haber tenido contratados en su asociación, en su colectivo, puedan ser beneficiarios de los programas de interés social y puedan solicitar también este tipo de ayudas. Ruy Bois apuntó que la fecha tope para presentar el mejor programa en ambos casos es el 11 de mayo, con lo que tratarán de acertar y que los vecinos que obtengan estos contratos tengan siempre algo que aportar a los ciudadanos de San Roque. Con este mismo objetivo van a perfilar los próximos trabajos de temporada de Emadesa, sobre los que informarán muy pronto.